¡Qué gusto saludarles! Mucho frío el día de hoy en la ciudad de Kansas, donde ya estamos instalados para la final de la Major League Soccer entre el Sporting de Kansas y el Real South Lake el próximo sábado aquí en esta ciudad que, créanme, se respira fútbol por todos lados, donde la gente está entusiasmada porque ha llegado el Sporting a la final de la Major League Soccer 2000-2013. Estamos a menos 8 grados en este momento, hace un frío que nos está pelando los huesos, pero con mucho gusto porque mañana iniciarán las actividades porque la organización es perfectamente con el reloj en la mano, tendremos eventos desde la mañana hasta el anochecer con todo lo que es la entrega del trofeo al jugador más valioso de la temporada, el once ideal de la temporada, habrá una conferencia de prensa por supuesto con la gente del Sporting de Kansas City y el hombre que ha sido, pues yo creo que le debe de agradecer y lamerle las botas a todo el fútbol mexicano, Graham Suzy, el hombre que anotó los goles allá en Panamá para que México estuviera en la Copa del Mundo y pudiéramos ver el sorteo con interés el próximo viernes allá en Salvador de Bahía. Y también estará hablando la gente de Real Salt Lake donde estará Nick Rimando, el arqueo de Estados Unidos de la selección, en fin, y habrá muchos eventos donde estaremos siguiendo paso a paso el equipo de TBC Deportes. Vamos a saludar al estudio y iremos con Luis Castillo en un minuto más aquí en la ciudad de Kansas. Adelante señores en el estudio de TBC Deportes.